Mami, súbele la calentura En Costa Rica, eso vibra vida pura Energía de un nivel que no ha visto Listo, mi amor, enséñame, horrible Pile canela, sushi from la selva Para este buzzer down en la mesa En lo que el mundo da vueltas y vuelve la luna Bailando hasta que el sol se alumbra Pásame otra, más que una vida loca Me falta barrio, pero nací dentro de las olas Soy mexicano por la tierra en mis ojos Y machete en mi mano y la sangre en mis nenas Nada más que te muevas, así, es así Ahorita me enseñas, andita, andita Hasta que cae la luna, arriba, arriba Baby no me esperas, yo soy como canela Nada más que te muevas, así, es así Ahorita me enseñas, andita, andita Hasta que cae la luna, arriba, arriba Baby no me esperas, yo soy como canela Pena la flama, llévame al sitio cada vez Como se siente viéndome, como tú no estás viéndome Piel de caramelo, brilla cuando te derritan Bajo de la luna, no quiero perder momento Tiene mi party, como yo soy mi party Y ya te va, machete, quédate un momento más La más que te muevas, así, es así Ahorita me enseñas, andita, andita Hasta que cae la luna, arriba, arriba Baby no me esperas, yo soy como canela Picante, pero sabroso lo eres El chile verde, de hecho mamá no mami No juegues, no sueltes Nadie te conozco, pero entiendo cómo mueves A mí me dicen los copas, es lo que no puedes Desde Río de Janeiro a las calles de Praga Yo soy clandestino, siempre entro con la banda Con la banda, con la banda Aunque seas viejito o viejita Gordito, güerita, baila con pie chueca O solo por el tequila El tío es el primo del barrio gabacho Paiso o callejera, no importa quién seas Nada más que te muevas, así, es así Ahorita me enseñas, andita, andita Hasta que cae la luna, arriba, arriba Baby no me esperas, yo soy como canela Nada más que te muevas, así, es así Ahorita me enseñas, andita, andita Hasta que cae la luna, arriba, arriba Baby no me esperas, yo soy como canela Más o menos lo veo, pasa por mis sueños Ahí no se encuentras, no quiero abrirme los ojos Más o menos lo que siento, son deseos salvajes Amor sin dinero me late Amor sin dinero me late Amor sin dinero me late Me late Chutezca Me late Ah Esti Canela, canela